Cuando una oveja deja de ir para la iglesia, ¿cuál es el deber de los pastores? ¿Qué deben hacer por ella? Pastor Juan Carlos, ¿qué le dirías? Cada caso es diferente, pero el principio es que hay que buscar la oveja, ¿verdad? Hay que averiguar qué pasó con esa oveja, saber si ella dice que ya no quiere volver o se dio a otro lugar, pero la obligación del pastor es cuidar del rebaño. Entonces, mi obligación es saber qué pasó con esa persona, respetuosamente, ¿verdad? Hacerle la consulta, la pregunta, y una vez que desee, pues los pasos ahí seguirán, verá si es restablecerle al rebaño o dejarla que se vaya a otro, ubicarla en otro, pero el deber del pastor es buscar las ovejas. ¿Y puede alguien poner, como excusa, es que como no me llamó, ya no vuelvo, ya no quiero estar en la iglesia? Bueno, yo soy pastor, pero no adivino, ¿me entiendes? Entonces, si puede ser que yo diga, esa persona no está llegando porque está enferma o vive muy largo o la jornada de trabajo se la cambiaron, sería muy bueno que nos dijeran. Por eso dice Santiago 5, cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. No dice, los ancianos van a llegar automáticamente. No, hay que buscar ayuda. Yo creo que es muy importante mi responsabilidad de pedir ayuda al pastor. No hay nada de malo en eso, pide la ayuda al pastor, para eso estamos. Oye, en defensa de los pastores, déjame hacer un comentario ahí, porque nosotros también nos vemos en situaciones donde la gente nos juzga o juzga a los pastores, porque en el momento en que les pasa algo, no tenemos la velocidad de Espíritu y González ahí a atender o llamar o visitar. Y entonces hay que tener balance ahí. El pastor es una persona que suponemos y queremos que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo. Nos importan las almas, no estamos aquí por dinero, estamos por las almas. Eso es lo que queremos, que Dios hable a cada quien. Pero también entendemos que la persona tiene que crecer por sí misma y no tener a alguien que siempre esté encima de ellos, porque entonces se convierte en que a nosotros nos idolatran, que todos tienen que hacernos una pregunta y todos tenemos que contestar. Nuestro trabajo es guiar a la gente a Cristo, que la persona crezca como una persona saludable, que sepa accesar a Dios, aunque sí entendemos que el pastor debe de buscar las almas. Pero hay gente que exagera eso y cree que cuando el pastor no sale corriendo de una vez es porque no los amamos. No, sí les amamos, pero queremos que su punto sea que Dios es su fuente para todo y no nosotros. Pastor Delgado, yo pienso en la dinámica de la iglesia hoy día y sobre todo una iglesia tal vez como la suya, porque alguien podrá tener 20, 30, 50 personas, tal vez sea más fácil visualizar quién está viniendo o no veo aquella familia o la iglesia como la del pastor Corson, ahí donde está la pastora Consuelo. Pero es importante ahí tal vez formar liderazgo que tal vez le puedan decir a uno, mire, está pasando esto con esta familia, pastor, porque cómo visualizar que hay una iglesia grande que está pasando con alguien. Y a veces yo no me entero de cosas, porque indiscutiblemente, yo me acuerdo cuando comenzamos esta iglesia yo tenía que ir a los hospitales, tenía que ir a las cárceles, tenía que lavar el baño, limpiar, tenía que hacerlo todo. Pero con el tiempo vamos desarrollando líderes. Y entonces esa autoridad la delegamos que vienen en nuestra representación, porque, ¿qué te puedo decir? Uno de los errores que los pastores cometen es amarrarse tanto con las ovejas que pierden la familia y los hijos. Hay un montón de pastores con problemas con hijos y yo pasé por esa situación con mi hijo, que cayó en droga a los 15, 16 años, y tuve 3 o 4 años mi esposa y yo peleando esa situación. Y tal vez fue porque me llamaban por teléfono a las 2 de la mañana y yo salía corriendo a buscar al hijo de la señora tal para sacarlo de una esquina en droga y dejaba a mi familia sola. Entonces, por mucho que tú hagas por otros, si tú pierdes tu propia familia, esa misma gente que tú ayudaste te va a juzgar. Entonces tenemos que tener un balance aquí. Voy a hacer lo mejor posible por las ovejas, porque soy pastor, pero yo soy padre antes de ser pastor, y mi responsabilidad primaria es mi familia, porque es que la iglesia se basa en la familia. Así que, y a veces la gente todavía llama, quiero que el pastor esto, quiero que el pastor lo haga. Van personas y dicen, vengo el nombre del pastor delgado. Y más nada, tienen que aceptarlo. Porque yo no me puedo dividir a tantas miles de gente, y además, ya yo no tengo la, ¿cómo se puede decir?, la fuerza que tenía hace 30 y pico de años atrás cuando empecé con la iglesia. Todavía estoy joven, pero no con tanta fuerza. Así que hay muchas cosas aquí a balancear, pero lo que dijo aquí el superpastor Orlando, la gente tiene que comprender que el que resuelve es Cristo, y nosotros somos ciertos instrumentos que Dios usa para conectarlos con Él, pero la conexión es Él. Así que van a tener que empezar a comprender que nosotros no somos siempre un escalón para llegar a Cristo, ellos pueden ir directamente. Nosotros seguimos orando, seguimos predicando, y enseñándoles para que se mantengan en línea, pero Cristo es la solución, no yo. Pastor Juan Carlos, aquí Marisol. Ah, bueno, si tiene algo más. ¿Está en contra o está...? No, de esa misma. Yo creo que es muy importante entender que a medida que la iglesia crece, tenemos que tener una dinámica diferente. Está la iglesia grande donde celebramos, pero están grupos pequeños donde la gente es conocida, donde se sabe si se enfermó, donde hay un líder que puede ayudarlo en el momento de una crisis, y pues si hablamos de esta pandemia, pues crisis es lo que ha habido, crisis matrimoniales, la muerte de personas, la enfermedad de otras. Yo creo que sí es importante tener una dinámica, una metodología que nos permita cuidar las ovejas, así sea con los grupos pequeños o con el grupo grande. y yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal!